La comarca de Tarazona y el Moncayo celebrará este año el Día del Deporte en la localidad de San Martín de la Virgen del Moncayo. La jornada arrancará temprano, a las 8 y media de la mañana, con una ruta senderista por los caminos habilitados para ello recientemente en el pueblo. También empezarán a esa hora el tiro al plato y los partidos del Maratón de Fútbol Sala, aunque algunos ya se realizarán el viernes por la tarde, dado el alto número de inscritos. A las 10 de la mañana será el turno del ajedrez y del triatlón escolar del Moncayo. A las 2 de la tarde se realizará la comida popular y por la tarde habrá campeonato de guiñote a las 4, hinchables para niños a las 5, ciclismo a las 5 y media, zumba a las 6 y karate a las 7. La entrega de trofeos de las diferentes competiciones está previsto realizarla a las 8 y media de la tarde. Durante todo el día permanecerán abiertas las piscinas municipales de San Martín con entrada gratuita. El sábado 20 de julio, con una semana de diferencia, se celebrará en Trasmoz el Día de la Comarca.